¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Brago, estas zonas efemérides para hoy, 22 de septiembre. ¡Empezamos! Un día como hoy, el General José de San Martín renuncia a su cargo de protector del Perú. Así es, finalmente se va San Martín, en el año 1822. Nunca se supo, es un gran misterio, porque finalmente decidió irse. Les cuento. El General José de San Martín renuncia a su cargo de protector del Perú y abandona el país en el Bergantín Belgrano, rumbo a Valparaíso. Esto pasó un día como hoy. Lanzó una proclama a los peruanos donde comunicaba su decisión de alejarse de la vida pública. Era una decisión drástica, se retiraba de todos los cargos y dejaba sus tropas a Bolívar para que éste concluyera la campaña de independencia. Mucho se habla de que justamente en estas reuniones que tuvo con Bolívar, es que tomó esta fatal decisión para su persona y para lo que significaba la independencia del Perú. Un día como hoy, se firma un acuerdo de paz entre Perú y Colombia. Así es, esto pasó en el año 1829. Recordemos que la Gran Colombia, presidida por Simón Bolívar, nos declaró la guerra. Finalmente se firma la paz. Les cuento. Perú y Colombia firmaron un tratado de paz el 22 de septiembre de 1829, poniendo fin a las disputas por los territorios de Jaén y Mainas. Esto fue en Guayaquil, firmado como les digo un día como hoy, entre la Gran Colombia y el Perú. Este tratado, también llamado la REA-Gual, por haber sido suscrito por los ministros plenipotenciarios José de la REA y Loredo de Perú y Pedro Gual de Gran Colombia, no fue, como se cree comúnmente, un tratado de límites, sino un tratado de paz y amistad, cuyo objetivo era poner oficialmente fin a las hostilidades entre la Gran Colombia y el Perú, que se habían enfrentado en una guerra entre los años 1828 y 1829. Miren cuántos años habían pasado y no resolvíamos nuestros problemas con los países limítrofes ni nuestras situaciones de independencia final. Efemerides científicas. Un día como hoy se descubre la penicilina. Y el científico Alexander Fleming es quien la descubre. Y les cuento un poco. El 22 de septiembre de 1928, el médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre una sustancia a la que llama penicilina, que contrarrestra los estreptococos y con el que da comienzo a la era de los antibióticos. Es el primer antibiótico de la historia que neutralizará por fin enfermedades hasta entonces incurables, como ejemplo la tuberculosis, la sífilis, además de la mayoría de los procesos infecciosos. Por eso Alexander Fleming fue premio Nobel de Medicina. Efemerides salseras y musicales además. Un día como hoy fallece justamente el director de orquesta Tommy Olivencia. Uno de los grandes en la historia de la salsa, Tommy Olivencia y su orquesta, que tuvo a grandes vocalistas y a grandes músicos, fallece lamentablemente en el año 2006. Les cuento. Ángel Tomás Tommy Olivencia, parán, fallece el 22 de septiembre del año 2006 a la edad de 68 años, trompetista y director musical de la Primerísima de Puerto Rico, la escuelita, como le decían, a la orquesta de Tommy Olivencia. Ángel Tomás Olivencia fue celebrado músico, compositor, director bolico de orquesta de música tropical. Durante sus tres décadas y media de existencia, la orquesta de Olivencia ha sido incubadora para varios cantantes de salsa, incluyendo a Marvin Santiago, Paquito Guzmán, Lalo Rodríguez, Gilberto Santa Rosa, Frankie Ruiz, Simón Pérez, Héctor Tricoche y Chamaco Ramírez. Olivencia, que duda cabe, es una de las personalidades de la salsa y que generó, pues, con su orquesta una gran cantidad de éxitos y son parte de la historia de este sabor afro-latino caribeño-americano que usted puede escuchar todos los domingos a las 12 de mediodía en su horario estelar. Estas fueron las efemeris para hoy 22 de septiembre. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao. Chao.